El Seleccionado de Inglaterra Lorenzo, ¿qué trabajo le han dado a estos muchachos acá? No, mucho, mucho trabajo se ha hecho y se ha conseguido la clasificación Ahora esperemos tener la suerte necesaria en este partido muy difícil con Inglaterra Inglaterra Y usted, señor Valentín Suárez Dígame una expresión, ¿cómo se han comportado? ¿Cómo son? Hábleme de este sentido de grupo Bueno, estos son mejores afuera que adentro de la cancha ¿Por qué son mejores afuera que adentro? Porque afuera se portan mejor que adentro, y miren lo que han hecho adentro Calcule si siguen en esta ¿Y a usted, doctor Bernardo, le ha hecho renegar mucho? Un poquitito, pero se portan muy bien, son muy buenos Salvo algunos que son remisos para las inyecciones, pero casi todos se portan muy bien Todos se portan bien Doctor Pitaluga, usted tuvo a su cargo la parte dietética ¿Cómo se han comportado ellos para con usted? ¿Le han hecho caso? Sí, por supuesto, se portan muy bien Estamos trabajando muy conformes Y creo que las cosas van a seguir bien ¿Y usted, Torrecillas, en la preparación física ¿Tuvo algún inconveniente con ellos, con la gente? ¿Se han sumido estrictamente a los programas que usted ha trazado? Sí, físicamente no ha habido ningún problema La gente ha trabajado muy bien Todo muy bien Baraca, usted vio los partidos de afuera Y es algo así como el padre de todos ellos ¿Qué puede hablar usted de los compañeros? Son unos fenómenos y yo quiero seguir afuera Mientras las cosas sigan así Yo creo que hasta el final Vamos a seguir todos los muchachos aplaudiendo a los que juegan Porque se sufre más de afuera que de adentro Pero no importa Haremos todo lo posible para llevar la copa a hacer una buena clasificación Nosotros de afuera y ellos de adentro A todos los que juegan los aplaudimos Nosotros los suplentes Porque verdaderamente se están matando y están luchando como leones Monega, vos estás en el campo ¿Qué podés corroborar de las palabras de Baraca? ¿Se sufre más en el campo o afuera? No, yo considero que de afuera se sufre más Porque adentro, lógicamente, uno se desahoga jugando Y no se acuerda, ¿no? De afuera, lógicamente, se sufre mucho Porque uno quisiera estar ahí adentro Entonces, este... En fin, se... Sufre mucho Sufre más Bueno, yo sé que ustedes tienen un cantito Que ahora lo va a dirigir acá Castro Castro, ¿cómo andan los muchachos? ¿Lesiones en los golpes? ¿Les dan trabajo? ¿Son beneficentes? No, bastante bien Al principio, sí, un grupo un poquito difícil Pero ahora ya entramos en el granaje Y andamos perfectamente bien Bueno, ahora, yo sé que en este clima de familia Ustedes tienen una marchita, un cantito ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? Argentina pierde y gana cuando se le da la gana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuando gana se guirete Cuando pierde mala suerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Argentina pierde y gana cuando se le da la gana Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno, una última canción Sí, sí, señores Sí, sí, señores Soy argentino Sí, sí, señores De corazón Porque este año De la Argentina De la Argentina Salió el nuevo campeón Sí, sí, señores Soy argentino Sí, sí, señores De corazón Porque este año De la Argentina De la Argentina Salió el nuevo campeón Muchachos, por Argentina Y... ¡Rá! Y... ¡Rá! Y... ¡Rá! Gracias y mucha suerte a todos ustedes ¡Rá! 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 ¡Rá!